Dicen que la lluvia trae más beneficios que daños. En su paso por la región sureste de Coahuila, el huracán Hanna dejó varios estragos. Obviamente se están resarciendo, pero en el campo este tipo de fenómenos lo ven de distinta manera, lo ven de forma positiva los habitantes de comunidades ejidales. Sí, mientras los remanentes del huracán Hanna pegaron a la ciudad al dejar varios estragos, en el campo no solo fue benéfico, el agua trajo calidad de vida para sus habitantes. Habiendo cosecha pues hay todo, entonces ahorita estamos bien agradecidos con Dios porque nos mandó muy buena agua y pues seguirle sembrando la avenita que acaba de llegar. Por ejemplo aquí todo el rancho, las labores, todo esto, se beneficia todo, porque hay agua y todo. Don Artemio recordó lo duro que es la sequía, las grandes pérdidas por la falta del vital líquido. Pues es un medio duro, medio duro porque no hay cosechas y a veces se termina el trabajo y sí se batalla un poquito. La siembra de maíz, frijol y avena es la forma de sustento de al menos 45 familias ubicadas en el ejido Artesillas en Arteaga, Coahuila, a 45 kilómetros de su cabecera municipal. Con la imagen de Miguel Cerda para ARC que informó Enrique Hurtado.